Música Música Desafortunadamente están los camilleros escurriendo ya de gusanos, líquidos Entonces es un problema grave que tienen que atender Mientras ellos deciden, nosotros desafortunadamente Nos estamos actuando, la ciudadanía lo manifiesta Nosotros lo sabemos, la problemática Ahorita vamos a descansar el viernes 12 ¿Qué va a pasar? No se va a poder limpiar la ciudad si se deja uno o dos días No va a aguantar hasta el día viernes No podemos estar de brazos cruzados viendo esta situación Hemos hecho como sindicato, como trabajadores Peticiones de nivelaciones de salario que son de 5 pesos, 3 pesos diarios Y se burlan de nosotros, 10 meses y no nos han solucionado nada Y ahorita viendo como están tirando tanto dinero Que en rentar terrenos, en rentar camiones, en hacer transferencias Que se está, vaya duplicando lo que se estaba gastando Y nosotros quedamos de brazos cruzados No puede ser Si no hay dinero, o hay, no hay dinero ¿Qué pasa? Nos preocupa Contrataron, pero esa no es la solución Son 15 volteos, no se van a dar abasto Si ahorita nos van a mandar a levantar la basura Es, como dice mi compañero, es un mejor alito Que no, no es la solución Aquí lo que tiene que abrir ya es el relleno sanitario El que ellos gusten Y nosotros, si recibimos instituciones Vamos a votar Y a salir adelante ¿De cuántos trabajadores están actuando? Ellos, desafortunadamente, siempre se van Ahorita, por el momento, con los compañeros del contrato Que son los que menos ganan Más los hacen trabajar Y ellos los que iban a mandar ahorita a trabajar ¿Sí? ¿Para qué? Para limpiar a lo mejor la imagen O nada más el centro Donde la gente ya sacó Es limpiar toda la ciudad No se van a ir a meter sus botones a las colonias Donde la gente ahorita está esperando el toque de campana Sino además es tapar el hoyo Y tapar uno y tapar otro Pues no, no, pero aquí somos todos Si nos lastiman a uno, nos lastiman a dos No nos vamos a dejar que a ellos los afecten ¡Vamos! ¡Vamos al Congreso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!